Hacemos una propuesta un poquito diferente a la habitual. Tenemos una huerta de aromáticas y después una huerta orgánica que complementan la cocina con todo la albahaca, la menta, el perejil, los ajíes, todas las aromáticas las vamos agarrando del huerto para hacer las salsas, también tenemos laurel y después la otra parte que es la de huerta donde tenemos tomates, berenjenas, morrones y bueno siempre vamos haciendo propuestas con ese producto que tiene un sabor muy auténtico, muy especial, que eso identificaría un poco el concepto de slow food que se lleva mucho en Europa que es de la máxima proximidad y el producto lo más natural posible. Y eso es lo que caracteriza específicamente a Umami, todo lo que tiene que ver con comer sano, lento, disfrutar y saborear. Y saborear y sobre todo aprovechar la gran cocina argentina, elaboramos pastas artesanales que las aprendí a hacer con la abuela de mi mujer hace cinco años que íbamos viniendo cada año que aquí en Argentina hay una gran tradición de elaboración de pastas y las elaboramos nosotros aquí en el restaurante con sabores bastante diferentes como los de ternera al vino tinto que han gustado mucho, unos sorrentinos con provolone, también hacemos de salmón, vamos haciendo muchas propuestas y después también darle importancia a las ensaladas y al tapeo, bueno transformando las raciones también en medias raciones, con lo que la gente se puede divertir mucho más. ¿Cómo los ha recibido la comunidad desde Cabrión? Recién decíamos el 13 de diciembre, nada. Pues la verdad que contentísimos porque en Facebook la gente nos sigue, va haciendo los comentarios, está muy contenta y sobre todo porque tienen una variedad que les sorprende. Pueden combinar muchos sabores, pueden combinar muchos platos y el ir haciendo siempre sugerencias, la verdad que gusta mucho. ¿Qué es lo que se recomienda comer cuando venimos acá? ¿Hay un plato que se tenga que recomendar? Yo recomendaría muchos, pero a la gente por ejemplo les ha gustado mucho la cazuela porque combinamos el marisco y el pescado y la cazuela ha gustado muchísimo. Ahora en los mediodías estamos haciendo paella y la hacemos un poquito diferente, más tipo española, con el caldo, en el caldo pues ponemos los mariscos y sale muy sabrosa y las pastas, las salsas hechas con las hierbas frescas al momento también han gustado muchísimo. Por ejemplo, han probado mucho los tallarines con salsa de mariscos, les ha encantado y me lo piden muchas veces. Entonces cuando hacemos un pesto el hecho de que ven que sales de la cocina, agarras la albahaca al momento y lo preparas al momento también ha gustado muchísimo. ¿En qué horarios puede venir y qué días pueden acercarse los vecinos? Ahora estamos abiertos los viernes por la noche, el sábado mediodía, tarde como casa de té y por la noche y el domingo mediodía y por la tarde casa de té y los festivos también estaremos. Gracias. 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 Gracias.